El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando Sudazo hasta las 6 de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte Ven pa' que sude, brinda y sacude, esto se baila pegado no lo dudes Se prende la pista y de que se consume, derrumba el alcohol y el ritmo y volumen Que en plena gozadera no olvidamos de los gastos, primero un par de copas y después el un de bastos Si lo mueves sexy, dale mami lexy El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando Sudazo hasta las 6 de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando Sudazo hasta las 6 de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte Deja la batería sola, sola pa' que encienda Revienta la bocina pa' que vea como la tiemba Ando como loco, suerte y sin vienda, solo te la abierto porque Estabas mirándome Tu mirada me hablaba seduciéndome Yo te vi bailando sola y me acerqué Ya no me la matiento, ma' y ahora es que El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando Sudazo hasta las 6 de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte Vamos a meterle mami, llegaron los duros aquí en el party Haciendo historia, ni que llame el daddy Se trata de Ferrari, Bugatti y la de Nari Se trata de bailar toda la noche y seguimos el rally Ahora hay que moverse, nos vamos a una esquina sin mucha verse Pregunta, ese booty puede comerse Zumba y activalo, lo que va a ser, empiézalo y terminalo Y cuando acabe todo el beat, repítalo Tiene la receta y yo siendo un hombre tengo una meta Comértela con mi completa Zumba y activalo, lo que va a ser, empiézalo y terminalo Y cuando acabe todo el beat, repítalo El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando Sudando hasta las 6 de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando Sudando hasta las 6 de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte